Nunca me he dado la respuesta, nunca más nada, ¿me entiendes? Te quiero que quedaron en darme la y nunca nada. ¿Y para lavar tampoco? No, pero sí, mire lo que voy yo. Yo tengo promesas para el bañil, ¿vió? Sí. Y nadie te contrata y no hay trabajo. La gente tampoco te queda de trabajo porque también está pasando mal momento. ¿Me entiendes? Y bueno, el último recurso, ¿me entiendes? Si a usted no le parece un trabajo digno, que me den un trabajo. Yo tengo diploma de herrería, ellos me pidieron un presupuesto de herrería, no de las máquinas, para que ellos dame como un bono tributo, yo pagarla con el tiempo. Y me dijeron que me la iban a dar y nunca me la dieron tampoco, ¿me entiendes? O sea que no me dan ninguna solución de ningún lado, tampoco me tiran un hilo de ningún lado. O sea que tengo que hacer esto, no es que yo no quiero, lo hago por rebeldía, por capricho, ¿me entiendes? Yo lo hago por necesidad. Que me dejen trabajar o que me den un trabajo, si a ellos no les parece algo de bien, algo digno, ¿no? Que yo esté mudando un auto o haciendo lo que sea para que yo pueda llevar pan a mi casa, ¿me entiendes? Si yo no quiero otras cosas, ¿me entiendes, don? Nunca me la dieron a la máquina. Ya pasó más de un año. Nunca me la dieron. En dos ocasiones me hicieron lo mismo. ¿Por qué no me dan para que yo cree mi propio proyecto, don? ¿Me entiendes? Porque yo pueda laburar independientemente. Entonces, vos lo que les venís a plantear es que te dejen trabajar. Si no, ¿no es para lavar coches que sea algún otro trabajo? Porque vos me contaste que te sabes al bañil, también sabés pintar. Yo tengo mucha experiencia en pintura, vio. Tengo permiso para trabajar al bañil. Pero, ¿qué pasa? Con el tema este de la pandemia, la gente, hay gente que la está pasando mal y no tiene plata, o sea, para hacer trabajo, para este laburo, ¿me entiendes? ¿Y la opción de lavar coches es una buena opción? Porque ahora ya está reactivando la ciudad. Sí, porque no es nada malo, no es un trabajo, ¿me entiendes? No es nada malo. Así que yo, bueno, la última vez recurrí a eso y me preguntó a mí, o sea, a su colega, ¿por qué me llevaron? En realidad, supuestamente, por violar la cuarentena, siendo que millones de personas estaban a mi alrededor. Yo, por lo menos, estoy trabajando, no estoy haciendo nada malo. Me parece una vergüenza, o sea, a mí no me da vergüenza, porque yo lo que estoy buscando es algo bueno, ¿no? Para mí, tanto como con mi familia, que es lo que me impulsa, ¿no? Pero me parece una vergüenza de parte del municipio, de parte del intendente, que no se me dé una solución. Estoy viviendo el día a día tío los ponchazos yo, ¿me entiendes? Tío los ponchazos, si no vengo a hacer esto, me cago de hambre, así, don. Tío los ponchazos y hay gente que está mucho peor, don. Que me den el trabajo, babá, yo no la busco nada. Que me den una pala, yo la agarro. Que me den un pico, un hacha, lo que sea, don. Me parece que no es nada malo que lo que estoy pidiendo. Estoy pidiendo el trabajo, nada más, don.